¿Vamos a hacer algo? Voy a poner... Voy a poner algo que... Yo ya lo olfateaba. ¿Viste cuando decís... ¿Viste que dejaste... ¿Viste las milanesas de soja que son finitas? Sí. Te excedés 15 segundos y es un carbón. Sí, el carbón. Es la plantilla. El carbón pasa a ser cartón. Sí. Y el cartón pasa a ser ceniza. Una plantilla de... Una piedra negra directamente. Entonces, vamos a poner un poquito el... ¿Cuándo sentís el primero olfateo quemado? Sí, a ver. Para prender la mecha. Porque esto ya lo intuía desde un principio. Mucha defensa, mucha defensa. ¿Por qué? Sí, sienten con los bracitos cruzados. Prepárense porque ahora te vas a enojar en serio. Me parece se vea venir. A ver. Ya se olfateaba. Acá está la comidita por peso. ¿Qué haces después del trabajo? Mr. Chef. No. Cristian. ¿No querés ir a tomar algo conmigo? Bracito arriba. No. ¿Va a ir tu novia? No. Bajar el brazo. Bajame el brazo. Ay, va. Ay, acoso. No, es lo que parece. Lo puedo explicar. Lo puedo explicar. ¿Qué es lo que querés explicar? A ver. Ahí lo tenés. Me la quería ganar para estar de mi bando ella. No sabe quién es. No, no, jamás te sería infiel, amor. Se la pasó coqueteándome. ¿Alguien habló de infidelidad? No, no, pero... Son los dos iguales. Los dos iguales. Solamente la quería atrapar en mi jueguito para sacar la información y poder ganármela de mi lado. ¿Qué es? Ahí lo tenés. Y ahora lo decís acá en un programa de televisión. ¿Qué querés que te lo dijera antes? Pero por supuesto, mami, código. Vení y me decís, mirá, tu novio me está poniendo él. Sí, se lo pasa detrás mío. ¿Qué hace? No, pero yo solamente lo hice para sacar la información. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué pasa detrás mío? Buscándome charla, sacándome el número, invitándome a salir. Mentira. Y no es fuera, primero. Solamente información. ¿Información? Información para estar de nuestro lado estás. ¿Pero qué sos? Papá, sos un periodista de la nación. ¿Qué haces? ¿Qué te dice? Necesito tener de mi lado. ¿Eh? Necesito tener de mi lado porque si no, así por lo menos me deja de... Calle tu supertado. Yo tengo que estar de tu lado. Pero para vos estás con ella, que ella la odia a ella y vos le sacás información a ella para ella, digamos. ¿Información de qué? Y para que juntos hacer la mierda. Pero escuchame, sientas. No, no, no. ¡Oh, bueno, querido! ¡Carla! ¡La boquita! ¡No! ¡Ay, no, no! Ahí lo tenés. ¿Vos lo tratás así o sentís que te quiere seducir? Vamos a hablarlo claro. No, él me quiere seducir claramente. Desde que llegué. No. No te hagas el que... Desde que llegué. Ahí lo tenés, Carla. Me invitaba a salir. Yo no lo he aceptado. Silvia, Silvia, ¿qué ves acá? ¿Qué prototipo de hombre ves acá? A ver. Mira, yo veo un chanta que quiere mentir. Un chanta pufe. Y quiere mentirnos a todos ahora. Un peletuzi. Este se acomoda como viene en el plan de cojo. Te daríamos la oportunidad, querido Cristian, ahora. Aquí ahora te damos la oportunidad para que dejes de boludearnos. Hola. Solamente quería sacar la información para que te dé mirado. No te creemos. Son dos trepadores. No te creemos. No te creemos. Es el visorio. Doctor Karp. Erika, ¿ya juntaste mucha guita? ¿Cómo se juntó mucha guita? Sí. ¿De la caja? Claro. ¿Ya juntaste mucho? Respecto. ¿La plata que robaste? No, no. No, no te robaste. Seguimos todo, Erika. ¿Solo es que qué? Pero estás ajustando. No, no, pero dale. Eso es lo que explicaste. ¿Y lo otro? ¿Lo que no podés explicar? Ah, no. Tu actitud. Porque esa actitud de trabajar y algo atrás tenés. Es muy fuerte. Seguro, ¿eh? Las cosas se hacen bien por algo. Yo vine a hacer las cosas bien. Y a veces es para esconder otra cosa. Eso sepa lo... Grábeselo, Magaldi. Si alguien hace bien las cosas acá, es porque está escondiendo algo. O sea, si hacer las cosas bien está mal. Es así, claro. Porque, ay, sí, todo bien, todo bien. Al otro día, Colombia, roticería nueva por nuevos dueños. ¡No! ¡Nadia! Eso es lo que quieren. Eso es lo que quieren. Ahora. Perdóname, perdóname. Pero vos callate la boca. Ya está, ya no me defendés más. No sé qué estás haciendo acá. Pero pensando en esto, vos querés trabajar en la roticería, Colombia, en la nueva roticería. No, no, en esto no, no, olvidate que no, no. Vos tenés que despedir a esta y a la otra. ¡Cállate la boca! ¿Sabés qué pasa? ¿Cómo? A partir de ahora no tiene más trabajo. ¿Eh? No tiene más trabajo. ¿Qué lo echó en bravo? Si la están ganando a mi hija. ¿Sabés que no puede ser? Y a ella también. ¿Sabés que necesito el laburo? Ahora me tiene buena definición que River. Pará un segundo. Vamos a pensar en algo. No, puedes jugar con esas bingos. No, no. Puedes dejar sin trabajo. Sácalo de programa. Está engañando a mi hija. ¡Que se baila, que se baila! ¡Chao, maestro! ¡Su ruta! Estás echado. Por favor. Sacamos un lastre. Exnovio. ¡Vací a la cocina el chicharrón! Cerrá el micrófono, además. ¿Esto querías? Sí. Sí, eso también debería irse. Porque acá vine a hablar el conflicto con mi papá para ver si podíamos... Pero tu novio está con... Yo puedo traer otro chef. ¡Ahí está! Eso es lo que querés. Yo soy así. Está todo armadito. Todo redondo le salió. Te diste cuenta, ¿no? Hay que traer gente que quiera trabajar. No que quiera estar tomando mate y tomando chichi. Erika va por todo. ¡No! Va por todo. Erika no me des esa noticia porque me cae... Me devuelve el estómago. Erika va por todo y te digo que esto ya lo tenía previsto. Porque ni se termina de ir el cocinero y ya se tiene otro. Mal. Increíble. Erika esto es raro. Y vos caíste en la trampa. Estudié administración. Carlita cayó en la trampita. Sí, caí en la trampa. Sí, tenés razón. Caí en la trampa. Porque confía en mi padre. Soy responsable. Quiero gente responsable también en el trabajo. Quiero gente que esté a mi altura. Que trabaje bien. ¡Abrita tu propio local! Hay algo de... Y la comida que hace Juan es así como él. Acá hay una confabulación. Pero aparte con una tibieza, perdón, ¿no? No tiene gusto. A partir de ahora está sin trabajo. ¿Qué vuelve? ¡Vuelve! ¡Vuelve! Bueno, vuelve y lo vamos a presentar otra vez. Quiero formar un buen equipo. Que se vaya, por favor. Él es Cristian. Exnovio de Carla. Exnovio de Carla. Ex empleado. Ex empleado. Porquería humana. Ex chef. Ex chef. Que se vaya, por favor. Que se vaya. Date vos también. ¿Qué haces acá? Quería traer a alguien de Colonia para sacarme el lugar a mí. Pero mejor que estas manos no vas a conseguir. ¿Sabes lo que hacen estas manos? Magia. Todo. ¿Para qué sirven? ¿Para tomar mate? ¿Cuál es tu plato fuerte? El sushi. ¿Sos sushi man? Sushi man soy todo yo. ¿Sos todo? ¿Sos Dios? Sí. Ah, bueno. Soy perfecto. Soy perfecto. Mano a mano con Dios. Vamos a ver si seguís. Terrible chanta. Mano a mano con Dios. El ese te escapó la tortuga, Dios, porque pasó algo que te quedaste sin novia, sin laburo. El peor día de tu vida hoy. Ya le voy a arreglar esto de ella. No, no. Está muy confiado. Pero vos no me podés dejar sin trabajo. Y vos sos una mosquita muerta. ¿Por qué no? ¿Porque le harías un juicio a tu suegro? ¿Por qué mosquita muerta? Le voy a hacer una juera así, si me echa. Ahora lo vamos a hablar con él. ¿Esta mujer? Ahora usted lo banca a él, ¿no? Escuché la palabra juicio y Carpa se... ¿Qué? ¿Dónde? Ya le estoy contratando. No, calmate un poco porque estás hablando de mi papá también, ¿eh? Te calmás. Pero para escribir una carta de tu mente. ¿No es lo que vos querías arruinar el negocio? No, yo no. Ella quiere arruinar todo. Yo no quiero arruinar el negocio. Vos querés arruinar todo. Esta es una solución. La hija se queda sin el local, el padre también, Colombia también, Erika y Cristian también. Todos se quedan sin el local. Yo no me puedo quedar sin trabajo. ¿Y quién tiene la culpa? Erika y Cristian se llevan toda la plata. Se llevan la tortita. Carla y Juan no se llevan nada. Nos quedamos sin nada. Y todo por tu culpa, papá. Perdón, ¿no es tu culpa? No, es la culpa de él porque no puso nunca la regla que hay que tener. ¿Vos confiás en tu novio? ¿Cuál es la regla? Ahora no. ¿Vos confiás en tu novio? Ahora en este momento no. ¿Qué te voy a decir? ¿Que sí? ¿Y si te digo que hay algo más? Nico, ¿puedo decir algo? No, no, no digas más nada, por favor, porque te vas a embarrar. ¿Y si hay algo más? Nico, ¿confío más en vos? ¿Y si hay algo más? ¿Y si hay algo más? ¿Qué hay, Nico? Acá, cuando las papas queman. ¡Uy, las papas queman! ¡Qué rico! Yo te veo muy calladito a vos. ¿Qué querés que te... Yo lo veo muy callado a este señor Juan. ¿Qué pasa? Algo tiene. Algo oculta. Algo oculta. Tiene el culo sucio. No, respeto, hablemos bien. Perdón. Somos que te grande, respetuosa. Hay familia del otro lado. Yo voy a hablar, yo voy a hablar. Yo te quiero, suegrito. Oh, bebé, bebé. Te voy a tener que hablar. Le dijiste que te iba a hacer un agujero así, te voy a dejar afuera de la calle. Ya está, ¿qué más podés decir? Te lo voy a decir, Nico. ¿Qué vas a decir? Perdóname, suegro. Tranquilo y cuidá las palabras de lo que vayas a decir. Si no, te echamos de problema más literal, ¿eh? Así, a ver, ¿qué? Él anda con ella. Tienen algo. ¿Qué? 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 Él anda que son parejas, amantes. ¿Estás loco? Sí. Ya no, ya se... Como no te di bola aquí, ¿me querés asociar con Juan? No, pero está. Díganme a la palabra que te la quieres recargar. No, no, no.